Bueno, les vamos a presentar los nuevos auriculares de altísima definición. Estos auriculares se llaman híbridos porque contienen, o sea, por un lado son Bluetooth, lo cual nos va a permitir sincronizarlos con cualquier celular, si el celular tiene 2BP vamos a poder usarlos también para escuchar música y además tienen memoria interna que nos va a permitir almacenar música y escuchar nuestros temas preferidos en formato MP3. Son muy cómodos, vemos que cada auricular está cubierto con una especie de felpa negra que es muy cómoda para el oído. Y les puedo decir que la potencia y la fidelidad de sonido es excelente. En estos auriculares damos garantía de satisfacción, si no quedan conformes les reintegramos el dinero, confiamos muchísimo en este producto porque lo hemos probado y hace tiempo que lo estamos comercializando y tenemos, o sea, todos nuestros clientes están más que conformes. Lo vamos a poder sincronizar, como decíamos, a cualquier celular y atender nuestras llamadas directamente con estos botones, si, con estos botones también vamos a poder reproducir nuestra música, play, pausa, vienen con un giga, tienen un giga de capacidad interna, si, y tienen una batería interna que nos va a permitir, nos va a permitir escuchar más de 10 horas, 10 horas de música con una sola carga. Son muy cómodos, muy maniobrables, o sea, están hechos de materiales, de materiales de alta resistencia, pero también adaptables a la cabeza de cada uno. Vemos que, o sea, los podemos maniobrar. Esto hace que sean sumamente cómodos y, bueno, y tienen muchísima potencia y fidelidad. Los desafiamos a que puedan probarlos y que puedan aprovecharlos. Es un modelo que entró hace muy poco al país. Y, bueno, esta fue la presentación de los auriculares Bluetooth con reproductor de MP3 incluido. Espero que les ayude. Muchas gracias.